Hola chicos, bienvenidos a los estudios centrales de Don Ernesto, Hotwell Gamer. Hoy vamos a ver esta piececita, este super, que he elegido esta vez, de esos que tengo guardados, para enseñaros bien al sol y aquí en mis estudios. Bueno, esta pieza es del año 2015, por lo que veo aquí, porque estos antiguos ya no los conozco yo muy bien. Esta es la tarjeta por detrás, que es la tarjeta que venden por allí en América. Y bueno, la verdad que están mejor detalladas que las de ahora, con el coche atrás, mira el Twin 1000, ese es el Twin 1000. Ese sale este año en ID. Un código, por lo visto hay para escanearlo, creo que es para meter la colección de cada uno que tengamos en una página virtual, una página web, creo que es algo de eso, me parece a mí que es algo de eso. Este es el Roaster, qué gracioso nombre, Roaster, un Roaster. HW Race, sus ruedecitas de goma, ahí las vemos. Simbolito dorado, que es de los primeros que ya empezaban a traer el símbolo dorado. Y ahí, a ver, espérate, esperarse, esperarse. Y aquí, a ver, lo voy a ampliar. Y ahí creo que pone, a ver, si se llega a ver. Pues no lo sé, no lo sé, y pone eso de que es coleccionable, colección, tal. Con inglés estoy pegado, y aparte es que no lo veo, no veo el trozo que falta de letras. No sé que unos ponía, en español ponía, enhorabuena, o sea, congratulations, o sea, enhorabuena, he encontrado un super truser hand, tal, tal, algo de eso. Pero bueno, bueno, aquí están las ruedecitas que tienen ese filo dorado. Pinturas Petra Flame azul, voy a quitarle el zoom. Descapotable, los talcos traseros, pues no están, como siempre ocurre, cuando están muy detallados por los lados, muy serigrafiados, pues no le ponen los talcos traseros en rojo ni nada. Los farros delanteros, pues sí, eso sí, se los han serigrafiado, eso sí. Este coche es bonito, este coche es muy bonito. TH, a ver, simbolito de TH, que está ahí. Ahí. TH. Bueno, pues vamos a verlo al sol, ¿no? Ya terminamos el vídeo. Vamos para afuera. Aquí el coche. Vamos a verlo al solecito. Vamos a verlo al solecito. Las bicis de los niños. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos al solecito, para que se vea bien. Una tarjeta. Juegas Hot Wheels. Shadow's Game. Bueno, pues aquí lo tenemos, chicos. Aquí lo tenemos. Esta piececita Super Trouser Hand. Espero que os guste. A mí me gusta mucho este modelo. Muy bonito. Es muy bonito, muy espectacular. Además de estos de los Hot Wheels, Hot Wheels. De la colección de Hot Wheels, como digo yo. Los azules que viene serigrafiado Hot Wheels. La tarjetita, que está bien. La verdad no está malota. Está bastante bien. Bueno, pues voy a terminar ya el vídeo ya. Con estas imágenes. Y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós.